Hola que tal Guzman Army, bienvenidos una vez más a Guzman Games Pues en el capítulo pasado había dos hermanos gemelos que nos querían violar o no sé que nos querían hacer Y pues supongo que aquí en este capítulo número 5 vamos a ver qué pasa con ellos Así es que... ¡Comencemos! Bueno pues nuestro objetivo es salir a través de las duchas Tenemos que buscarlas entonces ¿Qué hay una salida? Dios mío se ha desvanecido Detecto sarcasmo Era mi intención ¿Cree que somos gilipollas? ¿O estúpidos? Vamos a meterlo dentro y destriparlo Espera un momento No sé si me tenía que salir por aquí pero pues ya lo hice A ver, voy a regresar un poco No Pues no... No tenía que salir así forzosamente pero bueno Yo pensé que no había paso más adelante pero pues ya vi que sí había Necesito encontrar un lugar donde poder esconderme por si me salen esos chochos Creo que aquí era donde estaban ellos hace rato Bueno en el capítulo anterior Ellos estaban parados creo en esta puerta Vamos a ver si puedo abrirla Ok Creo que estoy regresando Creo que nada más di la vuelta por donde me había quedado en el capítulo anterior Y estoy pudiendo abrir puertas que no había podido abrir Oh oh Es que grabo esto ¿Vamos a meter el vidrio? No Viertebra Corre Corre, corre No ¿Qué? Corre ¿Aquí por dónde salgo? ¿Por aquí? No, 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 no ¿Qué? ¿Qué tranza? Pues a ver la puerta Ah hay una ventana creo Aquí hay una puerta También está cerrada ¿Por dónde salgo la roña? Ah por aquí arriba, por aquí arriba No, no, no Ahí viene el panzón Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde está el gordo? Bueno pues ya logré escapar Vamos a ver qué hay por acá Espero No creo que quepa ese panzón aquí arriba, ¿verdad? Oh oh Ay Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Quítate ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok, ya más o menos estoy entendiendo Pues tengo que salir por aquí arriba Antes de que llegue el cuche ese Que venga Comer Pues vamos por acá Entonces yo creo que en vez de correr para aquel lado Tengo que correr para este Pero la puerta está cerrada ¿Listo? Espérate para acá Antes de que explote aquella cosa Corre, corre, corre Ahí está No manches ¿Por qué no pasó eso hace rato? ¿Qué? Medio asco Ah no manches, está bien asqueroso eso Nuevo objetivo Encuentra un camino alternativo a las duchas Ok, bueno Ahí hay una cama para esconderse Ahí hay un muerto No me gustan las partes donde está así todo oscuro Porque Me da más miedo Ay Ay Aquí andan los violadores Oh oh Ah no, es el panzón ese Si no Ya se iría Es que se Que anda cerca Todavía aquí Bueno Voy a salir Despacito Voy a meter esta puerta ¿Dónde está el puche eso? Corre 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 Bueno Esta es la parte donde andábamos Primero Pero ya está todo diferente Bueno Está todo oscuro Más bien A ver Aquí era donde me habían salido Los violadores Esos Bueno Bueno pues por el momento Ya no me sigue Vamos a ver Que hay por acá Pues bueno Cuando uno encuentra Puertas cerradas Pues por un lado Está bien Porque El mapa Es más pequeño Entonces ya Ya no te confundes Tanto O sea ya no tienes que andar Probando con cada puerta O cada lugar ¿No? Entonces a veces Me alegra un poco Que las puertas Estén cerradas ¿Qué fue eso? Hola No hace nada Vamos a recargar la batería Porque luego se pone maníaco Usa Bueno no voy a entrar ahí Voy a ver Que hay por acá Primero Espero que esté cerrado Ajá Bueno pues ya tenemos Al panzón ese Detrás de nosotros Y tenemos a los hermanos Violadores también Que casi estoy seguro Que van a aparecer Por aquí A ver Ey tú Tienes que sacarnos De aquí Esos Esos barrotes No detendrán Al Wild Rider Vendrá por nosotros Uno a uno Hasta que nos quede No quede nadie Por favor Por el amor de Dios Pues hasta ahorita No sé quién es Wild Rider Pero al parecer Verte No manches Hay que poner una campanita Este vato también No tengas miedo No tengas miedo Pues dime algo Tengo picor ¿Dónde tienes picor? ¿Quieres que te rasque el Winnie? ¿Sí? Ahí tienes picor Se me hace que este vato Me está distrayendo Y por detrás Me van a llegar Acá los violadores Ya pues Cuéntame ¿Cómo quiero ir? Ah ok ok Yo creo que Puedo subir por aquí Ahí está Ok Era por este lado Pero donde tenía que subir Febras Pero que ¿Qué? Este ¿Qué transe Le está jalando el cuello Al ganso? Este ya se ve así Como monstruo Más o menos No sé cómo ¿Qué transe? ¿Se murió? Sí ¿Qué experimento harían Los muertos Con los vidrios? Ah ok 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 Vamos a recargar La batería Y supongo Supongo Que de aquí Tengo que brincar Hasta aquel lado Vamos a intentarlo Una vez más Esa 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 Witness Bueno pues Se me hace muy raro Que los gemelos Aún no aparezcan Pero bueno Vamos a seguir Explorando Por acá Ahí está cerrado Esta puerta Está cerrada También Recordando El objetivo Era encontrar Un camino Alternativo A las duchas Pues todavía No sé Ni dónde Están Las duchas Necesito Encontrar Un camino Verde 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 Uy Ni le estaba Haciendo Nada Ábrate Ese Ábrate Bueno Vámonos De aquí A ver Si va Una orca Cuando vaya Por aquí Que hay un pozo No te levantes Bueno Obviamente Tengo que meterme A ese pozo Pero voy a ver Si no hay nada Por este lado Bueno Con el puro Hecho De ver Las Con el puro Hecho De ver Estos Cuadritos Como azulejos En las paredes Supongo Que estamos Cerca De las Duchas Y supongo Que aquí Abajo Me van a Salir Los hermanos Esos Hay una Batería Si al parecer Todo pinta Como que Estamos Cerca De las Duchas Ok Hay otro Pasaje O sea Caímos Por este Pozo Y creo Que podemos Ir para Acá A mí Se me hace Que aquí Si van a Estar Los violadores Me gustaría Saber Quien es Ese tal Wild Rider Porque No sé Ni que Onda Batería Bueno A simple vista Solamente Está Este pozo Para poder Entrar Y cada Vez Se pone Más Maníaco Para allá Abajo Nuevo objetivo Encuentra La forma De salir De las Alcantarillas A ver Aquí Donde está La luz Hay un Cartón Que dice ALX Entonces Llegando aquí Para estos dos lados No hay nada Entonces Seguimos Para acá Es que Supongo Que aquí Va a ser Como un Laberinto Hola Apenas Iba a decir Espero Que no haya Ningún Otro cartón Que diga ALX Por aquí Podrá Entrar No manches Hay caca Y la Roña Uy yo que pensé Yo pensé Que Pensé Que iba a ser El único Cartón De ese Tipo Que iba A encontrar Si hay Uno En cada Esquina De la Roña Bueno A ver Este vato Le dio Por acá Será Por ahí Bueno Vamos a ver Que hay Por acá Primero What Aquí había Unas escaleras Manches Bueno Pues este Documento Habla De El Evangelio De la Arena Y mensajes Así que No lo Entendí Ni Más Pero Hablo Un poquito De Wild Rider Supongo Que Wild Rider Es El El Cura Ese Que Vimos Ok Bueno Creo Que Regresé A la Parte Por aquí Fue Por donde Entró El Otro Vato Que Siento Que Por aquí Alguien Me va A jalar La Cara Y Me va A Violar No Objetivo Gira Dos veces La Válvula Para Descargar El Agua Pues Bueno Amigo Yo creo Que Voy a Dejar Hasta Aquí Este Capítulo Número Cinco Porque Siento Que Ya Esta Misión Va A ser Un Poquito Más Complicada Pues Esta Misión Ya La Voy A dejar Para El Capítulo Número 6 Para Que El Video No Se Haga Tan Largo Y Pues Bueno Si La Serie Te Está Gustando Te Invito Que Te Suscribas Al Canal Que Le Des Like Que Lo Compartas Con Tus Amigos Y Nos Vemos En El Próximo Ay Me dio toques Tres Tres Tres